Aquí estamos en Córdoba, en el parque, con este señor, está pintando, a ver si nos quiere decir su nombre, mi nombre es Esteban Huerta Ramos, cuántos años tiene, si se logro pintar miniaturas, mi lugar de origen es Tomatlan, aquí están las miniaturas, con mucha curia lo hace el señor, técnica dactilar, técnica que, técnica dactilar, técnica dactilar,